¿Cómo es el caso de mañana? Mañana es el cumpleaños de Eliezer. Cumple... No, 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 no lo voy a decir, no quiero joder. No sé cuánto cumple. No sé qué edad tiene Eliezer. 54. Eliezer, no te creo. Lo que pasa es que se alimenta bien. No, yo no te creo. Eliezer se desayuna a otro de un conejo. Y más los codorní. ¿Te acuerdas? Los huevos de codorní. Ese madre tiene muy bien, 53 años. No, yo no creo que Eliezer tenga... ¿Que tiene 53 años? Sí, claro. ¿Y la mujer tiene 23? Coño, claro. Yo te estoy diciendo. Eliezer es de mi equipo. No, pero Eliezer no cumple 53. Sí, claro. Que llame ahora mismo si está viendo el programa. Eliezer. Llama a Eliezer. Si estás viendo el programa, llama ahora mismo. Sí, eliezer es ella que está gritando. Y quiero saber cuánto cumples. Ya, espérate. Yo lo llamo ahora mismo. ¿Tú crees que está viendo el programa? No, señor. Almoz está con las medias arriba en la cama. ¿Te acuerdas el cuento que nos hizo? Con las medias negras. Con las medias negras. Oye, estás en vivo. Atiéndeme, estás en vivo. El mundo te está escuchando. Ok. ¿Cuántos años tú cumples? No son 53. Estás loco, chico. 38. ¿Viste? Viste. 38. Maestro, si yo tengo la leche en los labios. Ya. ¿Y ahora? Eliezer es contemporáneo. Eliezer. Déjame lavarme la cara para ver más cómodo. Dale, te quiero. Nos vemos mañana. Besos, Eliezer. Nos vemos mañana. Dale. Estás con las medias. Quítatela. Dale, cuídate, mi hermano. No te llevo nada de regalo con una cosa tan mala. Tranquilo, tranquilo. Oye, yo sé. ¿Qué ves? Y aparte que no vas a hacer que te pase como el mundo, que no vas a pagar la renta. Siempre un chiste de eso, de anticomunista, para acabar. Es así. Dale, te quiero. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Eliezer. Te tengo PPG mañana, Carlos. ¿Cuánto? Eso te va a cambiar la vida. PPG, sí. Yo sé que tú le tiras a todo. Hay que ir en bota, Eliezer. Dale, 100%, claro. Hay que ir en bota, entonces. ¿Qué en bota, chica? En botas. ¿En botas para qué? No sé. ¿No hay fango ahí donde es? Es una finca. Es una finca. Cuando traían unos tacones muy largos, muy finos. Claro. En la hierba. Claro. Y después te saca otra ola, los carcañales, enfangados, nada. Claro. Ok, dale. Nos vemos mañana, mi vida. Oye, Eliezer. Dime. No hay lío con los leones, los tigres de Huntington y nada de eso, ¿no? Está todo controlado. No, no, no. Yo lo estoy oyendo. Dile que yo lo estoy oyendo. Aquí está Richa, que es el asador de puerco oficial mañana. Ahí está el guano. El guano. ¿De primo? De primo. Dale, te quiero, mi hermano. Dale, marito. Viste, yo sabía que Eliezer no tenía 54 años. Mi vida jamás. Ojoja mejor, no ese. Qué manera de comer. Qué manera de comer ese, muchacho. Se mete así, calderas así de chicharrones. Debe tener colesterol ya llegando la martes. Los hizo ricos. ¿Eh? Sí, los hace ricos. Los hace ricos, de verdad. Entonces, el tatuaje. Dime. Te quedó bien. Me quedó espectacular. Lo que ahora está un poquito rojo. No creo que se pueda, no creo que se vea de aquí, de verdad. No creo. Ella está loquita por enseñarlo. No creo, no creo. Ella está loquita por enseñarlo. No creo, no se va a ver. Porque no, no, no se va a ver. Pero mira, si te pones de lado. El lunes, el lunes lo muestro. Si te pones de lado, ponte de lado. Ponte de lado. Mi amor, te escuché, pero es que no se va a poder ser. Pero reacciona, coño. No va a poder ser. Levanta, que yo no voy a mirar. Levanta el vestido, que yo no voy a mirar. Mira, mira, Carlos, mira. No, mira, Carlos, no. Yo quiero que lo miren la gente, yo no. Mi vida. Pero no eres tú, es que no puedo. Ah, porque está vendado. Está muy para atrás. Ay, qué lindo ese color. Mira, a ver. Claro. Claro, porque el público no está viendo, pero tú estás viendo todo. Qué lindo. Qué descarado me ha salido. Mira, aquí está el tatuaje. Color carne. Está rojito, porque es que... Claro, está acabado de hacerme. Ay, no. Es que no se ve, no se ve bien. Mire. Bueno, no importa. Bueno, nada. Ahí está. Ahí está el tatuaje. ¿Por qué está en tolio? Kelly, quítate la ropa. No. Estamos en familia. No, no. Vamos a conectar a cuatro gente nada más. No, no, no. No todo el mundo te va a ver. Ay, lo muestro después. Mira, síganme en Instagram.